Si aún la vida espera, bien que no existe, si alguien llama tu tu letra, y estás triste a ver que es el amor, amiga mía, amiga mía. Si aún la vida espera, bien que no existe, si alguien llama tu letra, y estás triste a ver que es el amor, amiga mía, amiga mía. Si aún la vida espera, bien que no existe, si alguien llama tu letra, y estás triste a ver que es el amor. Amiga mía, amiga mía, si aún la vida espera, bien que no existe, si alguien llama tu letra, y estás triste a ver que es el amor. Amiga mía, amiga mía.